Vean, les muestro a mi mamá, está súper hermosa y fabulosa con su outfit acá en el parque poblado Vean, sí, mami sabía que esto es de marihuanero ¿Cómo me dijiste? Aquí, aquí se ponen los marihuaneros Estamos a 24 de diciembre Está mi mamá, estamos tomando gradizadito Mami se me quitó los labios, yo me los había pintado rojo Pues el colorcito Entonces hoy me toca trabajar a las 9 de la noche Tengo otras noches, entonces vamos a pasar 24 juntitas Mira ahí, ahí está Ay, mamá Vamos, nos van a trasillar Melanie Estoy pensando que llegara Día de cine Melanie Mándome de ese video Melanie, se me va a caer la cripeza Melanie Tarde en el poblado Congranizado Ahora sí, traje a mi mamá Para Provenza Mami, lo siento por haberte llevado para el parche de marihuaneros Pero mentira, mami Estamos acá en Provenza Allá está acá, mami camina Desfílame Que me desfiles Que acá, mami camina Camina para grabar Yo soy la directora de esta vaina Esta película Esta película se llama 24 de diciembre Con mami Con mami Ahí están los tombos Hola, tombo Quedo yo Bueno, aquí hay ambiente Nosotros vamos a ir a buscar un restaurante Ay, mami, ese es de salsa Pero no lo abrieron, ese Pero, mami, tú te sientas ahí Es como tú eras en Cartagena Ay, tomando una foto ahí Está, a mí no me importa Ella quería un restaurante Pero yo creo que vamos a terminar tomando Ella quiere que le tome las fotos en la palabra Medellín Gorda, yo les voy a decir una cosa Y eso es opinión mía Eso me parece Eso me parece Pero, mami Hay que esperar que prendan ¿Por qué no esperamos que prendan un ratico? No está bien Veame Ahí está la nena Toma tu foto Las flores Fuimos otra vez por Granizaditos Porque acá no hay granizados Acá está mi mamá tomando su granizado Ella no es de tomar granizado Entonces vamos a Dime qué vez que lo pruebo ¿Qué primera vez que lo prueba? Que no se va a emborrachar Mami cruza Entonces Nos vamos para su lucecita Que quiere verse Que quiere tomarse las fotos en las luces esas Que yo lo detesto De Medellín Para que allá en Cartagena Se den cuenta que ya vino a Medellín Entonces estamos tomando el granizadito Y nos vamos ahora para 37 A las 6 y media Porque muchacha Esta tiene que ir a trabajar Y ella se va para Para Sabaneto Que se va para el parque de Sabaneto Yo no sé a qué Pero va a pasar el 24 allá ¿Por qué me ven así? Ajá ¿Que no puedo salir? No Yo tengo que pedirte permiso a ti Sí Esa pasa Mira eso Vamos a pasar esas Imagínate Tienes 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 Tienes